Hoy especial de Sobremonte crece. Excelente fue el espectáculo en la Plaza San Martín el viernes y sábado, la multitud acudió al Festival de la Palma 2011. Que este año tuvo una gran programación. Lo dejo a usted, Maestro de Ceremonia Don Ariel Gutiérrez. Porque eres otro poco soñador. Fue uno viejo cruz de postra sobre la ciudad del Perú. El padre Francisco de Trajo, Evangelio Consuelo de Cruz. Fue uno viejo alquicante. Te hizo Villa Real sobre Montemarqués. Y te sorprendes como la tarde aquella ante los pinceles polígromos de Faber. Tienes aire puro, onda agua de pozo, buen pan, cuatro calles y una plaza. Y para tu noble orgullo, tu catedral, tu catedral. Alza sus torres como si fuera tu corazón hecho plegaria. Salud, San Francisco del Chañar. ¡Viva, viva la patria! Salud, mar, mar. Salud, mar, mar. Salud, mar, mar. Salud, 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 mar. No puedo ganar, no creo que esté tan verdad No puedo ganar, no puedo ganar De tu ser, de tu ser, de tu ser, de tu ser Un beso, de tu ser, de tu ser Andándonos a distancia, pago de montes quemados La otra cantera en la fiesta, que vos cantaste en la tierra Como al frente en el aire, esclavando la tristeza Noche llena de misterio, la nada sabes que vuela Remontando a la distancia, sus sueños hechos de mierda Y ya me lo compresivo, de tu ser, de tu ser Y ya no recorro la nota ligera, la cosa que ha perdido Te quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabré el infierno, como haceré para sembrar Que baile en mi celda, con tus sombras de tu mar Como he podido matar ¿A quién me hacía soñar? En nuestras manos, al día de lo lindo, como lo ver De guitarra, roja, la doña, en tu ser La canción que me hacía soñar, la doña, la doña, la doña, la doña, la doña La canción que me hacía soñar, la doña, la doña, la doña, la doña, la doña La canción que me hacía soñar, la doña, la doña, la doña La canción que me hacía soñar, la doña, la doña, la doña Y te río, y te lo trigo al mío, y en mi esposo lo no te río. Y te ha dicho mi amor, y yo te he sorbido, y yo te he sorbido, y yo te he sorbido, pero te he río. Síguenos a través de nuestra web www.sobremontecrece.com.ar y agárganos a Facebook como Sobremonte Crece Gracias Cada tonelada de carbón que se quema para producir electricidad profundiza el cambio climático Por lo tanto, los glaciares seguirán derritiéndose Es irreversible Los glaciares son la reserva de agua dulce más grande del planeta Más carbón menos glaciares menos agua para todos ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pedirle al gobierno que pare la construcción de la usina de carbón de Río Turbio Entra ahora a www.greenpeace.org.ar Nos vamos con Marcela Moreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!